¿Qué es el complejo lagunar de Cañadas de Hoyo? Estamos en el complejo lagunar de Cañadas de Hoyo, que es un conjunto de lagunas en la provincia de Cuenca. Lo compone en varias lagunas, que son lagunas kársticas, formadas con lo que se llaman aquí torcas, que son como dolinas, que son formaciones kársticas muy comunes, aunque lo curioso de aquí es que haya tantas juntas. Nos hicieron una propuesta de qué lagunas teníamos mejor en la demarcación y elegimos la laguna de Cañadas de Hoyo porque presenta siempre un buen estado y puede servir como de referencia para otras lagunas. Sí que tiene mucha importancia que se la haya declarado como reserva porque la figura de la reserva llevará asociada prohibiciones de actuaciones en el entorno. Por ejemplo, no se pueden hacer sobreexplotaciones de uso del agua, no se puede utilizar como abrevadero de ganado, tiene que haber una distancia determinada para que se pueda utilizar como terreno agrícola. Es decir, tiene muchas limitaciones que protegen el buen uso y el buen mantenimiento del estado actual del lago o de la masa que se esté tratando en el caso de que sean reservas naturales fluviales. Y nosotros dentro de los trabajos normales habituales que tenemos en el área de calidad de las aguas pues hacemos el seguimiento de lagos marjales y humedales de la demarcación entre los que se encuentran las torcas de la Cañada de Hoyo. Y en concreto dentro del complejo lagunar, que se supone que tienen todos una estructura parecida, una composición fitoplanctónica parecida, pues hemos elegido la torca de la laguna del Tejo. Es una laguna bastante grande, tiene hasta 30 metros de profundidad y en ella hacemos los seguimientos que solemos hacer en todos los lagos de la demarcación, vamos, asumiendo que es, hacemos el protocolo establecido por el Ministerio, que supone que venimos cuatro veces al año y en dos veces, dos de ellas miramos con más profundidad determinados indicadores físico-químicos y biológicos. Entonces esos indicadores nos dan idea de cómo está el estado ecológico de la laguna. Las lagunas del complejo lagunar, el estado es muy bueno, o sea, no están sometidos a especiales presiones y bueno, la verdad que el complejo lagunar sale en muy buen estado. Entonces los parámetros que utilizamos son parámetros biológicos, como decía, parámetros físico-químicos y parámetros químicos. Entre los parámetros biológicos que utilizamos está la composición del fitoplancton, es decir, fitoplancton son los organismos unicelulares de origen vegetal que viven habitualmente disueltos en el agua. Miramos tanto la composición, o sea, los taxones, quién vive ahí, como su composición, o sea, cuánto hay de cada una de las familias. Y luego el biovolumen, es decir, el tamaño que ocupan dentro de la muestra que nosotros tomamos. Valoramos también los macrófitos. Los macrófitos son los, digamos, organismos vegetales superiores que viven bien sumergidos en el agua y bien en todo el perímetro, en este caso, de la torca. Y pues ahí se mira la composición, el grado de cobertura, cómo está desarrollada la población, si es madura, si es muy joven. Y eso también nos da una idea del estado ecológico. Y por último miramos también el zooplancton. El zooplancton son organismos unicelulares pero de origen animal que también viven sumergidos en el agua. Bueno, con todo eso junto, y además la clorofila A, la clorofila A resume toda la actividad biológica de origen vegetal que se desarrolla dentro de la laguna, porque es la que tienen todos los vegetales. Y entonces miramos clorofila y da una idea de la actividad vegetal que hay dentro de la laguna. Con todo eso nos hacemos idea de cómo está. Y como ya decía, el estado global de la laguna es bueno desde hace varios años. Nuestra idea un poco también, que esto es quizá más novedoso, es que nos sirva para valorar los cambios que se pueden producir en la naturaleza debido al cambio climático. Porque esta laguna realmente no recibe presiones prácticamente. En caso de que esta laguna, que se alimenta realmente de agua por el freático, cambiara su nivel de lámina de agua, nos estaría dando idea de que el freático está aumentando o está disminuyendo. Si se pueden descartar todas las actividades antrópicas, el único cambio externo es el cambio climático. Entonces nos podría servir como un referente para decir, bueno, si todos los años miramos los niveles de la laguna, nos puede dar idea de cómo está cambiando debido al cambio climático. Bueno, esto digo que es una idea en fase de desarrollo.